No, hasta la fecha me duele porque ya soy papá, tengo 45 años y me sigue doliendo. Y veo a mis hijos y digo, yo no les quiero hacer el mismo daño, ¿sabes? Claro. Yo no quiero repetir la historia, yo no quiero que me vean llegar mal, yo no quiero que me vean pelear con su madre todo el día. Has detenido una pelea con tu esposa y que recuerdes y digas, no, 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 están viéndonos como yo veía a mi papá y ¡pum! Voy a parar ahorita del seco. Sí, sí, sí. Me controlo mucho, soy una persona muy impulsiva, pero cuando discuto con mi mujer trato de no, o sea, tienes que cambiar. Claro. Tienes que cambiar, los hijos te cambian. Pero en esos momentos cuando yo era niño, no, no, Jordi, no había control ni siquiera de las autoridades en estos casos. Siento que no había tanto protección a los niños y siempre eran objetos de manipulación. Ahora, te estoy hablando de hace cuarenta y tantos años. Sí. Sí.